Hey, ¿qué pasa peña? El 6 de agosto, Estados Unidos probó su bomba atómica sobre la población japonesa. En el momento en el que impactó contra Hiroshima, las relaciones internacionales cambiaron y entramos en una nueva era. Se había descubierto el arma capaz de exterminar a la civilización, y la cosa se complicó en 1949, cuando los soviéticos demostraron que ellos la tenían. El mundo entró en pánico y empezó la preocupación y la paranoia. Esa sensación de calma tensa y de miedo a la amenaza nuclear potenció la creación de toda una literatura y cinematografía relacionados con un posible apocalipsis nuclear. En ese contexto, Raymond Brex, un escritor centrado en los cuentos infantiles, en el año 1982 sorprendió con un cambio radical de registro cuando publicó Cuando el viento sopla, una novela gráfica que solo dos años después sería llevada a la gran pantalla de la mano de Jimmy Murakami. Ambas versiones son una auténtica obra de arte y uno de los mejores relatos que reflexionan sobre las implicaciones de una bomba nuclear. Lo interesante de Cuando el viento sopla es que es única. Mientras el resto de trabajos de este tipo nos muestra la zona de impacto y la total destrucción que genera una explosión así, esta se centra en dos viejitos y en cómo afrontan el apocalipsis. En ningún momento se ve la bomba caer ni tampoco sabemos dónde impacta, eso da igual. Y me parece una decisión muy inteligente del autor porque una vez que se desata un armagedón nuclear, da lo mismo donde fue. Lo importante es que todo el mundo va a sufrir las consecuencias. La historia arranca de una manera muy particular, con imágenes reales de camiones militares cargados con misiles, con la población inquieta asomándose a las ventanas y con una noticia en el periódico que anuncia el inicio del conflicto entre Oriente y Occidente. Llama la atención el uso de imágenes de archivo hasta que te das cuenta que la animación mezcla dibujo con fondos grabados. Para hacerlos construyeron la casa en miniatura, tanto para ahorrar costes como para poder plasmar la destrucción real. James, un jubilado, está mirando los tabloides con lo último de la actualidad. En su camino a casa se le puede ver viajar junto a un par de parejas, los jóvenes jugando y al fondo unos abuelos contemplando el paisaje y dándose la mano. Son varias generaciones disfrutando del amor. Tras un rato llega a su destino, una casa en el campo donde le espera su mujer, Gilda. Él está preocupado porque presiente que se avecina una guerra. Y es lógico porque la prensa lo está bombardeando. La manera en la que se presenta a los medios de comunicación en estos primeros minutos es muy paradigmática. Prestad atención a este eufemismo. Nos puede afectar a todos la disuasión final y ese. El pobre hombre está confundiendo conceptos y probablemente quisiese decir destrucción final. Aunque tampoco lo culpo porque es a lo que le tiene acostumbrado el periódico. Mirad. Aquí dice que quizá haya un golpe disuasorio. Los conceptos se confunden, se redefinen y finalmente se vuelven palabras vacías. Los medios tienen más poder que la RAE. Mientras la pareja habla sobre su futuro, por la radio se escucha una noticia que hará palidecer a James. La guerra empezará en tres días. Tras un shock inicial, él recuerda que en la biblioteca ha encontrado unos panfletos que regala el gobierno con las instrucciones a seguir en caso de guerra nuclear. Gracias a Dios que hoy conseguí unos folletos oficiales. Los tiempos han cambiado mucho y ahora ya no se lleva la idea del refugio subterráneo, ni de resguardarte junto a los militares. Por eso el gobierno propone crear refugios en el interior de las casas utilizando las puertas de la propia vivienda, colocándolas en ángulos de 60 grados para desviar la trayectoria de los átomos y rellenando el exterior con cojines que detengan las partículas radiadas. El marido, cuando se entera de que esto funciona así, no pierde el tiempo y se pone manos a la obra. Mientras lo construye, empieza a tener recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Ambos la vivieron como niños. Y bueno, aquí vale la pena señalar lo cuidadoso que fueron con la adaptación de papel a celuloide. Fijaros cómo se ven los refugios en las distintas obras. Los ancianos se ponen a pensar y recuerdan a los líderes de su época, a Churchill, a Roosevelt y a Stalin. Para ellos eran tipos que tenían un carácter definible, mientras que hoy en día, es decir, en 1986... Hoy en día ni siquiera sé quiénes son. Todo lo manejan los comités, querido. Ay, los típicos comités de expertos que son invisibles y a los que no se les puede exigir responsabilidades. El poder político, siguiendo la fórmula de las empresas, se despersonifica en esos momentos de crisis. Seguro que si hacéis un poco de memoria se os vienen ejemplos cercanos. Estos abueletes conocieron la guerra siendo críos y tienen recuerdos encontrados sobre ella. Sí, lo pasamos bien en la guerra. Los refugios, los apagones... La defensa civil, los evacuados... Por un lado fue un tiempo extraño, de juego, de poca supervisión de los adultos, pero por otro sintieron el hambre, el miedo de los bombardeos y la pérdida de gente querida. A diferencia de su hijo, que se lo toma a Guasa porque no tiene la experiencia, esta pareja conoce en sus carnes lo que significa una guerra. De modo que tú no estás construyendo un refugio. No son panprinas, hijo. Está en las instrucciones del gobierno. Otra cosa que aparece en el manual es que es muy importante conseguir provisiones. Por eso James decide salir a por pan, leche y a por un portaángulos. ¿What? Bueno, recordad lo de los 60 grados. Cuando vuelve, no hay portaángulos. Están agotados. Corrió en internet el rumor de que, yo qué sé, y desapareció el papel higiénico. El señor Willis no tenía más portaángulos. Todo el mundo quiere sus 60 grados. En fin, continúan con los preparativos. Galletas, bizcochos y alguna lata de conservas. Siempre sin perder la ilusión por la vida, afrontando la adversidad con buena cara. De hecho, a Gilda se la ve más preocupada por el desastre que está haciendo James en la casa, más que por la que se avecina. Con paciencia van haciendo acopio de todo lo que necesitan. El panfleto habla de que deben de pasar 15 días en el refugio, así que necesitan 15 botellas de un litro de agua. Llama la atención, incluso estremece la ingenuidad con la que afrontan todo esto. El verles tan ajenos a la realidad que se les acerca pone los pelos de punta. Por ejemplo, ella pasa el aspirador como si nada fuese a ocurrir y él frivoliza con el resultado. Finalmente llegó el aviso por radio. Tienen 3 minutos para resguardarse. Ah, bueno, y ahora voy a hacer un pequeño inciso. El cómic son solo 48 páginas, que puede parecer poco, pero en cada una encontraremos mínimo unas 20 viñetas, llegando en ocasiones a ser 40 o más. Comparándola con el resto de los trabajos de Bright, en este se ve que intentó proyectar un ambiente más claustrofóbico y denso. Las páginas apenas tienen espacio para la imagen y el texto se apodera de todo. Las únicas veces que dibujó algo diferente es cuando se ven los distintos vehículos que pueden transportar la bomba, y también en el momento del impacto, que sustituye el típico hongo por una gama de colores que van del blanco al rojo, usando el flashazo que hace la bomba al explotar. Transmitiéndonos de esta manera una experiencia personal y no un espectáculo. Tras el impacto, en un primer momento están bien. El refugio ha hecho su tarea. Han resultado tan ilesos que solo se preocupan por los daños materiales. Pero hay una amenaza invisible que ellos no perciben. Si miráis con atención aquí, veréis unas motas blancas, pues no es del ripeo del VHS, sino de la radiación. Y si prestáis atención la encontraremos de manera intermitente a lo largo de todo el metraje. A la mañana siguiente Hilda quiere salir y empezar a recoger todo, pero James le recuerda lo peligroso que es. Ella, viendo tanto desastre, se pone nerviosa y entre ellos empieza una discusión. En ese momento James recuerda que el manual ya pronosticaba este tipo de situaciones de estrés. Afortunadamente en el texto también viene la respuesta. Las instrucciones del ayuntamiento hablan sobre este problema. Los juegos, pero sobre todo el diálogo. Por eso se pasan la tarde contándose cuentos, hablando sobre lo que creen que ha pasado fuera, etc. Un día después los dos se levantan con dolor de cabeza y James no se da cuenta de que está rompiendo el encierro. Sale para prepararse un café y al ver que no hay agua sugiere que es una decisión del gobierno. Ahora en sus conversaciones encontramos cómo empiezan a echar en falta la rutina del día a día. Los programas de televisión, el periódico, etc. En su interior empiezan a sentir que están solos y a preguntarse quién ganó la guerra. Spoiler, nadie. El pampleto se convierte no solo en una guía de supervivencia, sino en el pasatiempo y la válvula de escape de ambos que siguen mirando la situación con tanto optimismo como ingenuidad. Al día siguiente su aspecto se ha deteriorado más. Otra cosa bien pensada y que la peli sabe plasmar es el cambio en la gama de colores. Se pasa de colores vivos como los que vimos al principio, que están en verde a colores grises y rojos siguiendo la decadencia de los protagonistas. En la tercera mañana se levantan hechos polvo, por eso deciden salir fuera y que les dé el aire. El entorno es desolador, pero de nuevo en ellos hay esperanza y peor aún. Naturalizan y dan sentido a todo lo que ven. Agotados por la radiación, sin saberlo, firman su sentencia de muerte cuando despliegan las sillas para tomar un poco de aire fresco. Y van pasando los días, cada vez peor pero siempre conservando la fe en que el gobierno aparecerá. Su capacidad de resistencia es estoica. Si ven una rata en el retrete les parece positivo porque significa que las cañerías no están atascadas. Si les salen manchas de radiación pues todo ok, son varices. Entre ellos se van consolando hasta que la mujer tiene una idea. Cubrirse con las mismas bolsas que usaron para la explosión. Cuando se las ponen ya no son dibujos. Y así termina esta emotiva historia. Oh dios mío feo, me has hecho un spoiler. Para, 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 esta obra tiene 37 años y en serio nadie daba por hecho que la peña iba a morir. Pero, 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 esperad, esperad, esperad. El objetivo de esta obra era simplemente hablarnos de los insentidos de la guerra y de cómo dos pobres abuelitos luchan por sobrevivir sin ser muy conscientes de la realidad a la que se enfrentan. Es una historia que usa la ingenuidad para generarnos ternura, que busca la lágrima fácil. Pues tal vez en la superficie sí, pero ojo eh, que detrás se esconde un ataque feroz al estado y a la información que éste nos entrega en momentos de crisis. Uy, hasta el anarquista reinterpretando simplemente una obra antivelicista. Eh, bueno, bueno, bueno. Dadme, dadme una oportunidad, por favor. La obra cierra con estas dos frases que aparecen en pantalla. Si las googleáis, os envía un poema de Lord Tennyson titulado La carga de la caballería ligera, donde cuenta la historia de una batalla entre rusos e ingleses, mismos contrincantes que en la película. Y ese poema trata sobre cómo un general inglés en la batalla de Balaclava dio mal las instrucciones a su caballería haciéndoles cargar contra la nada y poniéndose a tiro de los cañones del enemigo. Aun a sabiendas que la orden estaba mal dada y que galopaban hacia la muerte, siguieron las directrices hasta el final. Ay, la obediencia. Para algunos esto es épico, para mí una locura. Que el director haya pensado cerrar su novela gráfica citando un poema que habla de las malas decisiones del gobierno y de cómo la gente las sigue hasta las últimas consecuencias sin cuestionarse nada, no creo que sea casual y es digno de señalar. Bueno, y aquí os dejo otro dato de interés para nadie. La traducción española, en vez de dejar una nota al pie explicando esto que os acabo de mencionar, decidió cambiar la frase final haciendo que perdiese el valor y el significado que quería plasmar el autor. Brillante. Y para más, Enrique lo transforma en una frase bíblica. Y contado esto, os voy a ofrecer un juego. Rebobinemos sobre mis palabras. ¿Recordáis cuando Jimmy levantó su refugio poniendo tres puertas en un ángulo de 60 grados? Pues supongo que parte de la comunidad lo habrá pasado por alto y le habrá parecido algo brillante, pero espero que otros pusieseis cara de pelotazo. En fin, que no es una idea peregrina, sino que forma parte central del manual de supervivencia que repartía el gobierno británico en caso de una posible guerra nuclear. Me llama la atención como el ejemplo de casa que ponen suele tener sótano, que probablemente esté más protegido de la radiación y tenga más espacio para almacenar cosas y para moverse sin sentir tanta claustrofobia. Pero en el documental de 40 minutos que acompaña el panfleto solo se insinúa que es una opción durante yo que sé, ¿dos segundos? Eso sí, el resto del rato se hace hincapié en quedarse en el centro de la vivienda. Lo de las tablas en ángulos de 60 grados y los cojines fue la primera opción que ofrecía el gobierno a sus ciudadanos. Balls. Ultra Balls. Y al igual que ocurre en la peli, encerrados en ese lugar incómodo durante dos semanas. Pero esa no es la única locura que se mencionaba. Otra cosa que comparte novela y panfleto es la siguiente idea. Aquí dice que hay que tener comida para 14 días. Algo totalmente insuficiente si hay que enfrentar un invierno nuclear. De hecho, ¿recordáis que antes también mencioné las reservas alimenticias que guardaron? Pues mirad estas otras imágenes del panfleto en vídeo. Son prácticamente los mismos productos en la misma cantidad. Ay, no parece un gran abastecimiento. Ese fallo de cálculo ocurre con el agua. Aconsejaron guardar 3 galones y medio, que son unos 13 litros por persona. Si la idea es pasar en un tube improvisado dentro de tu casa 15 días, 13 litros no da ni a un litrillo al día. Y con ese tienes que cocinar, limpiar y beber. En la animación, los ancianos tienen que enfrentarse a ese error de cálculo. ¿Qué vamos a beber? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por Dios? ¿Qué? ¿Qué vamos a beber? No mencionar que aconsejan guardarlas en vidrio, material frágil y que es poco probable que sobreviva la explosión. Y en caso de que lo hiciera, probablemente acabaría derretida por el calor. En varias escenas de la animación se pueden ver esos cristales rotos. Más grandes consejos que dio el gobierno británico fue pintar las ventanas de blanco para intentar confundir a la radiación, me imagino. ¿Cuándo hubiese sido mejor aconsejar que pusieran X con cinta aislante en cada ventana para que los cristales no se hagan añicos? Otra cosa que me pareció loca fue que el gobierno aconsejó poner un arenero como el de los gatos para que hagamos nuestras necesidades. Otros objetos como un hornillo de gas bien inflamable o una radio que quedaría inutilizada por la radiación se repiten tanto en la obra de ficción como en el documento del gobierno. En el agáchense y cúbranse, quiero decir en el utilísimo documento que proporcionó el estado, se aconseja tapar los cuerpos con bolsas. Y Dios, qué retorcido es esto. Porque los abuelos se ponen un saco de patatas encima antes de la explosión y vuelven a hacerlo en la escena final. Y eso es que realmente han muerto dos veces, metafóricamente hablando, claro. Primero la explosión los sentenció de muerte y después la radiación los remató. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque se cubren como se cubren los cadáveres, metiéndoles en bolsas. Simbólicamente dura a la vez que inofensiva a los ojos de un niño. Más cosas que me hacen creer que realmente es una revisión irónica de lo que pasaría si se siguiesen los pasos del gobierno es este diálogo que siempre me llamó la atención. Os contesto a Lizzo, mirad. La bomba está a punto de estallar y James toma a su mujer a rastras para meterse en el refugio. Una vez dentro, ella dice lo siguiente. Cielos, he dejado el horno encendido. Entra, ven aquí, entra. Se quemará la tarta. Pues en el protégete y sobrevive hay un momento en el que se recomienda apagar el horno, como si ese fuese tu mayor problema. Y me dice, sí, bueno, claro, así evitas una explosión. Eh, en tu casa va a entrar una explosión. Y si hay gas, va a reventar, está encendido o no. En fin, que lo que yo simplemente entendía como que ella no era capaz de comprender la magnitud de lo que se viene, en verdad, es de nuevo una crítica a un documento que, honestamente, estaba plagado de sinsentidos. Y de estos hay unos cuantos que además quedan representados en la propia película. Una sería la contradicción de querer hacer un refugio con puertas y después pedir que cierren todas las puertas y ventanas para evitar la contaminación atómica y que se propague el incendio. Pero si has quitado la mitad de las puertas. Sí, querida. ¿Eso hará que el fuego sea peor? ¿No? Bueno, pues, puede que la explosión apague el fuego. A todos estos sinsentidos que hemos escuchado ahora, los abuelos intentan buscarle una justificación o un argumento pintoresco que les sirva. Mejor autoengañarse con una explicación que cuestionar a quien, en teoría, cuida de ellos. Tal vez aún creáis que cuando el viento sopla es una historia triste sobre abuelitos y no un velado ataque a la idea de seguir ciegamente lo que nos dice Papa Estado. Y tal vez no os haya servido ni el poemita, ni los fragmentos con la información del gobierno que sale en la animación y no estéis nada convencidos de que haya un subtexto. Bueno, pues, lo remato. El panfleto que está leyendo James y que estáis viendo en pantalla tiene el mismo hongo y el mismo color que la cabecera del spot televisivo. Boom. Ahora, después de explicado esto, mirad lo que ocurre en los primeros minutos de la película cuando se están presentando a los personajes. Gracias a Dios que hoy conseguí unos folletos oficiales. Si no los tuviera... Ay, si no los tuviera no podría prepararse. Vaya. Ahora esta frase pone los pelos de punta, ¿eh? Y más cuando se ve ese pequeño hongo. No podríamos prepararnos. Piensa en eso. Ay Dios, lo irónico que se vuelve a estas alturas del análisis su segunda frase. Si los abuelitos, en vez de seguir las instrucciones del gobierno, hubiesen seguido la lógica... No hubiéramos estado mejor en el sótano. No, demasiado húmedo. Tal vez no hubiesen sobrevivido, pero sí hubiesen aumentado sus posibilidades de supervivencia. Así como ellos murieron dos veces, primero por la bomba y segundo por la radiación, el estado los mató dos veces, primero por la bomba y segundo por las mentiras. Va para reflexionar sobre cómo nos abandonamos a la autoridad por falta de espíritu crítico, por estar acostumbrados a que nos hagan las leyes y decidan por nosotros nuestro destino. Una sociedad vertical es una sociedad sumida en el paternalismo. Cuando el viento sopla es el título de este relato. Cuando el viento sopla puede ser una de las sensaciones más agradables de experimentar. Cuando el viento sopla después de un armagedón, ¡ay! Solo propaga la muerte. Y cuando el estado me sopla en la nuca, ¡buf! No es para susurrarme que me cuida. Soy una abeja, estoy atomizada en el rebaño y nos vemos en los vídeos. Creo que nos podemos sobreponer a las nuevas circunstancias después de un ataque, pues imponiendo autoridad. ¡Gracias!